Cuando llegué ya no había nada más que hacer Son los mismos síntomas que Julia Dormía durante todo el día A la noche se desvelaba ¿Le podiste hacer algún estudio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Julia? Una mutación de la leucemia Enfermedad de la sangre blanca ¿Ana? A mí me dijo Ana que no le dolía nada Porque no duele Pero es fulminante ¿No querés quedarte acá? Pensalo, estás invitada ¿Qué pasó con Julia? ¿Qué pasó con Julia? ¿Qué pasó con Julia? Gracias por ver el video